¿Sabías que la Universidad Científica del Sur es entre las cuatro mejores universidades del Perú? ¡Obvio! Porque si mejoras a las personas y ellas mejoran el mundo, tienes que estar entre las mejores universidades del país, ¿no? Universidad Científica del Sur. 25 años mejorando a las personas para mejorar el mundo.